Los ojos son el acceso más directo al cerebro y a la glándula pineal. La intensidad de luz que pasa cuando vemos las imágenes escondidas en gráficos 2D o vemos las dos dimensiones de un plano en tres dimensiones, es porque se activa la glándula pineal, también responsable de la intuición y de la visión. Con la mirada convergente y divergente de los ojos, podrás ver profundidad en este vídeo y activar la glándula pineal. Realiza estos ejercicios cada día unos minutos. Tienes que bizquear los ojos un poco como si te miraras el entrecejo, entonces relaja un poco hasta que encuentres el punto y en lugar de ver dos imágenes verás tres imágenes, entonces verás la imagen en medio en 3D y tu cerebro recibirá algo muy refrescante y relajante ya que estarás usando partes de tu cerebro que nunca has usado. Dice el que practicando cada día se activa la glándula pineal, entonces no tendrás límites. Dice el que practicando cada día se activa la glándula pineal. Dice el que practicando cada día se activa la glándula pineal.